Muy buenas noches, así empezamos un nuevo viaje de resto del mundo en el que los voy a llevar a una de mis ciudades favoritas en el mundo. Estoy hablando de la bella Madrid. Madrid es una de las ciudades más visitadas por los argentinos, y una de las preguntas que más me hacen es cuáles son los imperdibles de esta ciudad. Y es por eso que quise armarles hoy un recorrido por la ciudad conociendo mis lugares turísticos preferidos y algunos puntos no tan conocidos. ¿Están preparados para anotar todo? ¡Arranquemos! Vamos a empezar en el rooftop más alto de Madrid, algo inaugurado hace poco que quiero que veas conmigo. Subimos por un ascensor súper rápido en el Hotel Riu para ver dos locuras. Te adelanto que no es gratis, para subir te sacan algunos euritos. ¿Qué va a ser, che? Todo no se puede. Estamos justo frente a la plaza de Clania, es el rooftop más grande de Madrid. Acá la gente viene para sacarse la típica foto. Hay mucho vertigo, si miras por abajo, no es recomendable si tenés vertigo o el trocámaro. Matías, vení, mate, por favor, agaral. Por favor, de momento, vení. Están nervios, sí se pueden ver, mirá. Claro que sí, mirá para abajo. Mirá para abajo. Mirá para abajo. No puedo meter, no puedo meter, no puedo meter, no puedo meter. Tienes cuidado, hay mucho vertigo, así que cuidado con abajo. Su famoso balcón de cristal es el punto donde todos vienen a sacarse su foto y ver la mágica Madrid desde los 117 metros de altura que tiene este edificio. El balcón da sobre la vítica Gran Vía y además de asustarte un poco, podés tener vistas únicas de Madrid. Además del balcón, hay una especie de pasarela también de vidrio que da aún más vértigo que el balcón, ya que por esta pasarela podés pasar de un edificio al otro del hotel. Sí, quedás completamente en el aire. Round 2 para Mati. Tienes mucho vertigo, creo que hay que darlo todo. En el resto del mundo damos todo, vení Matías, en la cama. Te hago guito. Ok, no en serio, en inglés. Es un prolongador a la filtrilla, pero con las alturas no se siga bien. Son 26 pisos nada más, Mati. Bueno, 26. No fue forada. No pasa nada. Mirá para abajo. Dale, boludo. Salud. Dale, mirá, mirá. Estás listo, te estás mirando. No pasa el mundo, va a tener esa guía muy chiquita al lado. Una cosa más, acá tenés un bar muy cool para comer algo o tomar un trago. Caro, es caro, pero divino. Nosotros pasamos de largo. El euro se sufre. Dicen que si estás acá en el rooftop más alto de Madrid, lo que tenés que hacer para tener suerte en el amor de por vida, es un cartel lo podemos hacer. Ahora sí, bajamos del río para poder empezar nuestro recorrido por la ciudad. Empezamos en la Puerta del Sol, el centro neurálgico de la capital de España. Esta plaza fue sufriendo diferentes cambios a lo largo de la historia, pero siempre conservó su ambiente de epicentro. Estamos en la Puerta del Sol, Madrid. Este es el kilómetro cero de acá, salen todas las rutas. Es un lugar donde la gente viene año nuevo a festejar, a celebrar. Es un lugar muy turístico. Para que se den una idea, es como el Florida en Buenos Aires. Es un lugar tremendo para la foto, para la histórica foto, donde tenés el tío Pepe de fondo, que es un Jerez muy conocido. Hay mucho turismo, hay muchos de la Casa de Papel, Bart Simpson, tenés a Chucky, esos que se disfrazan, que realmente no es el Chucky de verdad. Por un billetito te sacás una foto y tenés la Puerta del Sol de fondo. Les cuento que la Puerta del Sol es el lugar donde pasa todo. Medio que la ciudad te obliga a pasar por acá continuamente cuando querés ir de un lugar a otro. Acá la gente se encuentra, hace compras, se toma un café, chusmea, come algo y hasta celebra las fiestas. Es un punto clave de Madrid. Desde la Puerta del Sol nos vamos hacia el este y caminamos más o menos 15 minutos por la calle Alcalá para encontrarnos con otro de los símbolos de Madrid, la Fuente de las Cibeles, el lugar de encuentro de los madrileños para festejar de todo. Frente a la fuente tienen que parar a ver el Palacio de Telecomunicaciones. También llamado Palacio de Cibeles, que es la actual sede del ayuntamiento. Te juro que parece un edificio de una torta de cumpleaños, blanco y perfecto. Desde la Plaza de Cibeles arranca el famoso Paseo del Prado, también conocido como el Triángulo del Arte, ya que acá se encuentran los tres museos de arte más importantes de la ciudad. El Tizen, el Museo del Prado y el Reina Sofía. Te propongo conocer los museos para aprender de arte un poquito. Vamos a entrar al Tizen para mostrarte las obras que no se pueden perder y mientras aprendemos juntos. Estamos en la puerta del Museo Tizen, uno de los tres museos más importantes de España. En su origen, el varón Tizen era dueño de esta colección. Hoy la colección es parte de España. Las estrellas del museo son los retratos de Giovanna de Gliallvisi Tornaboni, de Domenico Girlandaio y el de Santa Catalina de Alejandría, una de las mejores obras de Caravaggio. Y ahora vamos a ver una de las obras más importantes de Dalí, que está acá adentro. Y el título es tan difícil que voy a tener que leerlo, porque era muy volado Dalí y le puso Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo antes de despertar. Lo amo. Otras obras de excelente técnica son Bailarina Basculando, de Vegas, y la Plaza de San Marcos en Venecia, de Canaletto, restaurada en 2019. Otra obra en la que sí o sí tenés que parar a disfrutar es Los Descargadores en Arlée, que muestran la nostalgia de su artista, Van Gogh. Si les gusta el arte más moderno, especialmente abstracto, les recomiendo Nueva York 3, de Mondrian. Y entre los destacados contemporáneos, se pueden disfrutar obras contemporáneas, como el número 11, de Jackson Pollock. Dejé para el final mi obra preferida del museo, La colorida mujer en el baño de Roy Lichtenstein. Un poco de arte te alegra la vista y te enseña, ¿no? Sigamos viaje, ¿les parece? Antes de seguir conociendo los otros museos, quiero hacer una parada por un increíble edificio que también está ubicado en el Paseo del Prado, el famoso Hotel Palace. Este edificio histórico fue encargado por el rey Alfonso XIII en 1912, para ser el hotel más grande y moderno de Europa. Pronto, se convirtió en el punto de encuentro obligado de todos los artistas e intelectuales que pasaban por Madrid. Luego fue el lugar elegido por los artistas de Hollywood, y así hasta llegar a nuestros días, siendo uno de los más exclusivos hoteles de la capital española. Vamos entonces a entrar a su famoso bar para encontrarnos con Paloma. Bueno, Fede, ahora nos encontramos en el Bar del Palace, o mejor dicho, el 1912 Bar-Museo, porque desde hace unos años lo hemos reconvertido no solamente en un bar donde puedes tomar los famosos dry martini, pero también un lugar donde puedes apreciar el legado histórico de este hotel. Para mí esta es una de las piezas del museo más valoradas. Esta es una carta de Federico García Lorca. Mira, Federico García Lorca, Luis Buñuel y Dalí, eran jóvenes, vivían en la residencia de estudiantes, estaban estudiando, pero les gustaban los lujos. Estos eran lo que solemos llamar niños pijos. Sí, claro. Y se venían al Bar del Palace, y bueno, pues se gastaban todo el dinero aquí, y después, pues como no podían pagarlo, pues decidieron escribir una carta a un amigo, Claudio de la Torre, se llamaba, y le decía, querido Claudio, necesitamos que nos mandes dinero porque no vemos ninguna solución. Hacemos un giro porque no podemos salir sin pagar, claro. Y ahí los dibujitos para, bueno, para convencerle de que son de Dalí. Dibujos de Dalí, por Dios. Dibujitos de Dalí, es una joya. Invaluable. Eso estaba escrito en una servilleta. La locura que manejaba Dalí, de manejar esas cosas, de dibujar esas cosas, que eran como pececitos. Sí, sí. Dalí además... Tocando el violín. Tocando el violín. Bueno, Dalí. Claro, cómo no. Pues Dalí después se alojaba aquí, esto era la época de estudiante, que venía aquí al bar, pero no se alojaba. Y después ya, más adelante, en los años 60, en los años 50, Dalí se alojaba en el Palace, venía con gala, y se alojaba en una de las suites más bonitas del hotel. Piense un segundo en las charlas que habrán tenido con Buñel, con Dalí, una cosa hermosa, padres del surrealismo, de la locura de nuestra era. Este libro es un libro de registro del año 17. En el año 17, Picasso, lo he encontrado tres veces, estuvo alojado en el hotel, vino con el ballet ruso, y ahí tienes y te acercas, puedes ver la estancia de Pablo Ruiz Picasso. Seguimos con nuestro recorrido por el Paseo del Prado, y nuestra próxima parada es el Museo del Prado. Uno de los museos más importantes del mundo, y el undécimo más visitado, que conserva obras de un altísimo valor histórico de artistas como El Bosco, Velázquez y Goya. En la sala más popular del museo, se encuentra la obra maestra de Velázquez, Las Meninas, que ha sido objeto de estudio y admiración por parte de críticos de arte de todo el mundo. Además, esta pintura es considerada una de las obras más importantes de la historia del arte español, y una de las pinturas más representativas del siglo de oro español. La obra destaca por su complejidad y su habilidad para jugar con la perspectiva y los reflejos. Otra obra, que para mí no se pueden perder en este museo, es la Mona Lisa del Museo del Prado. Esta es una copia de la famosa Yoconda, que se puede ver en el Museo Louvre de París, y que fue pintada por un discípulo del taller de Da Vinci, y supervisada por el mismísimo Leonardo. Esta es considerada la mejor copia realizada hasta este momento de la Yoconda, y al igual que la original, está llena de simbolismos y mensajes ocultos. Seguimos cortito con el arte de Madrid, y nuestro recorrido nos lleva a mi museo favorito de la capital española. Dentro del museo, les recomiendo que se tomen su tiempo para admirar el gran Guernica del pintor español inolvidable Pablo Picasso. Esta obra de tamaño monumental representa el horror de la guerra, en particular el bombardeo de la ciudad española de Guernica durante la guerra civil española. Además, es uno de los trabajos más destacados de Pablo Picasso, y es una prueba de su talento como artista. Alquileres temporarios cumple un año en despegar. Aprovechaste 50.000 pesos de descuento usando el cupón ANIVERSARIO1, y viví experiencias diferentes. Además, pagan pesos y si viajas por Argentina, en hasta 6 cuotas sin interés. Despegar, vivir viajando. Despegar en Resto del Mundo A la salida del parque se encuentra la famosa Puerta de Alcalá, una de las puertas de la muralla que fue construida durante el reinado de Carlos III en el 1769. Un dato interesante es que el conjunto formado por el Paseo del Prado, donde se encuentra el Triángulo del Arte, y el Retiro forman el Paisaje de la Luz, el primer espacio nombrado Patrimonio de la Humanidad de la Ciudad de Madrid. ¿Ya no seguís en redes? Buscarnos ahora mismo como arrobaRestoDelMundo13 y arrobaEl13TV. Estamos ahora mismo conectados en Instagram y Twitter en arrobaRestoDelMundo13. Y si querés ver nuestros programas, los podés encontrar en el canal de YouTube del 13. Sigamos viajando. Ahora vamos a agarrar la calle más emblemática de Madrid, la Gran Vía. La Gran Vía es la avenida más conocida de Madrid. También fue llamada la avenida Rusia y la avenida de 15 y medio. Comunica al barrio de Salamanca con el barrio de Arguelles. Y como ven, es muy concurrida por los turistas. Hay cine, hay teatros, y las mejores tiendas y las mejores marcas. La Gran Vía en su apogeo fue conocida como la Broadway madrileña. Y si lo ven detrás, van a ver los edificios, la cantidad de tráfico, la gente, los comercios. Tiene mucho que ver con New York y se parece muchísimo. Primark es una de las tiendas más amadas por los argentinos porque encontrás precios increíbles. Un gym puede costarte 6 euros, una remera 4 euros. Y encima, este Primark está construido en un ex palacio. Mirá lo que es. ¡Vámonos! Mejor a miletes veces, miletes veces, iba a burlar ese rostro y dar tu dolor. Soy un perro perdido en la calle, perdido en la calle, sintiendo que cualquier risa me arrastra tu dolor. Estando en la Gran Vía, vamos a hacer solo media cuadra para conocer una joya a la que podés subir gratis. Estamos en el rooftop de Corte Inglés. Hay muchos Corte Inglés en toda España. Este es uno que encontramos por acá, cerca de la Puerta del Sol. Y quería contarles que se puede comer bien y no va a estar demasiado. Esto que les voy a mostrar ahora costó 37, 25 euros. Y se puede comer bien en el sentido de que... Por favor, vení, acércate. Esto es salmón con cangrejo. Esto es todo de los países vascos. Comida vasca. Se me sacó la boca. Acá tenés un poco de atún. Sanguchitos como de pollo con una cremita y vegetales. Y jamón crudo ibérico con un quesito que debe ser un queso de cabra. Tres personas. 37, 25 euros. Un par de gaseosas. Comemos todos. Ahora llegó el momento de visitar otro de los imperdibles de Madrid, la Plaza Mayor. La Plaza Real, como se llamaba anteriormente, está justo en el centro del casco antiguo de la ciudad. En sus comienzos se hacían acá ejecuciones, corrías de toro y también grandes fiestas en las que podía llegar a haber hasta 50.000 personas. En la Plaza Mayor les recomiendo recorrer sus locales tradicionales y frenarse en alguno de sus bares o restaurantes tradicionales a comerse un maravilloso bocadillo de calamares. Hoy podés salvarle la vida a alguien. Si tenés entre 16 y 65 años, donás sangre. Es rápido, seguro y podés hacerlo en cualquier hospital o posta de donación de la ciudad. Animate a ayudar. Más información en buenosaires.gov.ar barra donarsangre. Cerquita de la Plaza Mayor llegamos al Mercado de San Miguel, un antiguo mercado que fue restaurado en un edificio de hierro de 1913. Acá es donde me empiezo a poner nervioso porque amo la comida y estamos en el lugar más importante. Estamos en el Mercado San Miguel, acá es el centro de la ciudad y es como toda la gastronomía de España vive en un mismo lugar. Fiambres, pescados, cervezas, croquetas, todo lo que pasa en España a nivel gastronómico pasa acá. Hay un lugar que vi que se me hace agua la boca. Los panes vaho, como un pan medio asiático, le ponen cosas de acá, de España. Hay un pulpo que me parece que me está llamando. Van a almorzar acá con una cerveza o una cidrita, cuidándote de los precios, vas a gastar como mínimo 15 euros. De ahí para arriba lo que quieras, porque como te dije antes, es rico y bastante caro. ¿Te gustan las ostras? 3 por 10 euros. Las abren en el momento, un poco de limón, un champancito, la mejor experiencia, ¿verdad? Después de recorrer los puestos del mercado, me quedé con las ganas de probar la clásica tortilla de papas. Y para eso, vamos a ir al norte de la ciudad, más específicamente al Mercado de San Leopoldo, donde nos vamos a encontrar con Víctor, quien nos va a llevar a probar una de las mejores tortillas de Madrid. Bueno, estamos con Víctor y queremos contar que hay una nueva cocina en Madrid. O sea, tenemos lo clásico, pero también tenemos este mercado que funciona como la nueva cocina, la juventud en la gastronomía. ¿Cómo andas, Víctor? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por venir. Un placer, un placer. Esto me contabas que nació por parte de tu abuela. Sí, a partir de semana de ella, toda esta idea. ¿Qué edad tiene? 95 años. 95 años, ¿hacía buenas tortillas? Las mejores. Las mejores. Entonces, en honor a la abuela, se armó este negocio, que anda muy bien, ¿o no? Andamos muy bien. Muy bien, muy bien. Podemos ir mejor, pero estamos en ello. Bueno, y es la tortilla clásica y hay reversiones también de esta tortilla, ¿verdad? Correcto. Son tortillas de temporada en función de la estacionalidad del año. Hacemos ese tipo de tortillas que llamamos de temporada. Y luego, por supuesto, como decimos internamente, las tres titulares. Sin cebolla, con cebolla y con cebolla confitada. Bueno, bueno, Joaquín. Él es Joaquín, el chef. Bienvenido a nuestro programa en Argentina. Saluda a todos a la Argentina. Hola. Yo te propongo hacer algo. Yo en mi país hago tortillas, tal vez no tan buena como la tuya. Vale. Pero podríamos ser una argentina versus una española. Oye, yo lo que tú digas. Ok, me encanta. ¿Por dónde empezamos? Pelar las papas, claro. Pelar las papas. Tenía aquí un pequeño reto. A ver. Tengo aquí una patata para ti y una patata para mí. Sí. Y no sé si te parece que hagamos así a ver que la pela mejor y más rápido. Perdón. Quiero decirte una cosa. ¿Con un cuchillo nada más? Con un cuchillo nada más. ¿Y el pelapapas yo pelo con papas? Pelapapas. Es que si no sería un reto. Venga. Reloj en pantalla. 3, 2, 1. Esto por edición. Mirá, se pone ahí. Pac, pac, pac. Mirá. Toc. Ahora. Voy. Vamos. Pará. Estoy bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensé que iba a ser más difícil. Nada, nada. Lo he llevado bien. Igual. Soy un poco más desprolijo que vos. No me ganas, ¿eh? Creo que te gano, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Estoy. Tiempo en el aire. Bueno, bueno. Ahora tú ya. Oye, ha ganado por tiempo. No, vale. Mirá, ¿y esto qué? ¿Le quedó un poquito ahí? Lo que pasa es que, bueno, es un poquito, no sé, la cámara que decir. Claro, le saqué al público. Que de media papa acá quedó, claro. Sí, sí. Se nota claramente cuál es el señor que sabe y la mía que soy solamente un improvisado. Aquí le damos un corte un poquito más grueso. No sé si se ve en cámara. Se va a enfocar. Vale, para que al freírla tenga la estructura de la patata. Así que tenga mordido ahí y demás. Claro. Yo te lo voy a dejar a ti. ¡Epa! ¿Con una mano? ¿Está bien o no? Te veo, te veo, eh. Se agrandaba el argentino. Lo fijamos, eh. Lo fijamos. Siete. Uno más. Ocho. Perfecto. Yo la saco siempre la pongo ahí, pero es mejor acá, ¿verdad? Es mejor al huevo, porque se reparte mejor. ¿Y cuántas partes? Pues esta es la medida exacta. Sí. La echaríamos. Bien. Y ahora nada. A batir los huevos. Súper importante. Tuyo, esto es tuyo. Mostra mío, ¿verdad? Es técnico. Claro. Rompemos los huevos, ¿vale? Y es importante no batirlos mucho, simplemente que se separe la yema que se deshaga. Ah, ok. Ahora la idea es que la patata, ¿vale? Se quede crujiente por fuera y melosa por dentro. Bien. Para acá mezclarla con el huevo y cuajar la tortilla, que ya vas a ver que es un segundo. Ajá. Tengo que hacer una capita súper fina. Bien. Muy, muy fina. Luego te encuentras ese trocito de patata crujiente, meloso, con la cebollita, tal. Me lo venden también, que tengo un hambre. No tiene ni idea. ¿Puede caer un poco? No pasa nada. Tiene que caer un poco, ¿vale? De este manjar, de este aceite. Ah, ok. Que quede un poco también, ¿está bien? Lo echamos y le echamos un poquito de aceite. Bien. Qué delicia, por favor. Vamos a la tortilla. Perfecto. Vale, empieza a cuajar. Maravilla. Hay que esperar mucho tiempo. Esto es rápido. Nada, nada. Esto es muy rápido, ¿vale? De un segundito. Si lo ven, ya se empieza tomando como forma. Ya está uniendo todo. Ya el huevo se empieza a hacer. La etapa clave, tiene una etapa buena. Vale. Ay, ay, ay. Y allá vamos. No. Guau. Ok, primera vuelta. Ha jugado, ¿eh? Muy poquito, muy poquito hecha. Vamos a ir al límite. Bien. Vamos allá. No pasa nada. ¡Guau! Un poquito. Qué miedo me da cuando me toca hacerlo a mí. Tenemos. Por Dios, mirá ese color, mirá ese color, por favor. No es como yo la saco. Yo la saco quemada, horrible. Mirá esto. No, o sea, la capa es... Me vuelvo loco. Prácticamente. Mirá lo que es. Vale. Se da vuelta para entregarla. No, no. Insuperable. Es increíble. Sí, sí. Va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Muy bien, muy bien. Entró todo, perfecto. Muy bien. Esto es muy rápido. Esto ya deja de jugar. Se va. Muévela un poquito, que va bien. Se mueve. Llegó el momento de la verdad, Fede. Será el momento de dar la vuelta? Está cocida? Te jugás la vida frente a muchísima gente que está mirando el programa? Y bueno. No, 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 no. Oh, no. ¿Cómo me va a pasar esto? Esto es la puta madre. Pará, pará, pará. Pará que te lo apago. No lo puedo creer. Pará. Bueno, bueno. Esperá, espera. Habíamos hecho... ¿Me entendés lo que acabo de hacer? Un omelette. No, esto no puede ser. Yo comé la comida. Muy probable que esto iba a pasar. Igual me lo voy a comer y voy a decir que está genial. Porque seguramente está genial. Tiene un olor hermoso. Pero la presentación es un cero. No puedo creerlo. Tu próximo cero kilómetro llega de la mano de Plan Rombo. Simple, práctico y transparente. Avanzás a tu nuevo Renault. Renault en resto del mundo. Vamos. Pucho. Volvemos al centro histórico de la ciudad para conocer la famosa Catedral de la Almudena. La catedral con una mezcla de estilos neoclásico, neogótico y neoromántico. Es la principal de Madrid. Es preciosa y muy grande. Te cuento que la catedral está pegada al Palacio Real, otro imperdible de Madrid, que es el palacio más grande de toda Europa. En su interior hay más de 2.000 salas con obras de gran valor. Te propongo poner una musiquita clásica copada como para ir viendo las salas más lujosas del Palacio Real. Para terminar el día, vamos a ir a Coalla, otro de los templos gourmet de Madrid, para encontrarnos con una de las personas que más conoce sobre vinos de todo el mundo y de España, que me va a dar una clase magistral de esta bebida que tanto nos gusta a los argentinos. ¿Viste cuando hablas de un vino y decís que le dieron tantos puntos? ¿De dónde sale eso? Ahora lo vas a saber. Bueno, Robert Parker ha sido el crítico más influyente de la historia. Y su opinión ha sido la más citada en el mundo mundial. Entonces, pues sí, es un poco la referencia. Él es el que empezó a utilizar la escala de los 100 puntos para valorar los vinos, probando todos los vinos que a ti no te da tiempo a probar, porque seguramente si tuvieras que probar 3.500 a 4.000 vinos al año tendrías alguna que otra dificultad, ¿no? 3.500 a 4.000. Ese es mi... ¡Qué gran trabajo! Ese es mi trabajo. Hoy estamos en Madrid. Claro. Y hace frío. Estamos hablando de unos 3, 4 grados afuera. Y abriste un palo blanco. Un vino de Canarias. Pues un poco por sorprenderte, ¿no? Por un vino fuera de lo más conocido de España, que será Rioja, Rivera del Duero, Jerez, las zonas clásicas. Apenas entro me dice, por favor, olé este vino. Y me dice, o no que tiene volcán. Y cuando uno primero lo huele, es verdad. Hay algo como si fuese una ceniza, como si fuese algo que se quemó en algún momento. ¿De verdad? Es que son... Bueno, es un vino de las Islas Canarias, que son unas islas volcánicas. Canarias es una parte bastante atípica de España. Es unas islas que están enfrente de la costa de África. Tienen un clima subtropical. Y este es uno de los vinos que me han gustado mucho. Vino africano estamos tomando en resto del mundo, en Madrid. Muy bien. Nosotros trajimos un vinito. Tal vez no es esos vinos que uno espera, tal vez, tener. O espera que probar a lo largo de esos 4.000. Es un vino que se compró acá cerquita. En la esquinita fuimos a un supermercado. Lo pagamos unos 3 euros, más o menos. Y quiero saber por qué este vino cuesta 3 euros. Y por qué este vino es un vino que usted elige, y usted toma, y abre, y habla de él en sus artículos. Un vino muy, muy, muy barato. No se puede hacer de una forma muy artesanal, con una agricultura orgánica, a mano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí te da una indicación. Que sea caro tampoco te asegura la calidad. Este es un Rioja, antaño, tempranillo, 2020. Es un vino súper digno, y creo que para ese precio vale 3 euros. Muy bueno, sí, sí. ¿Sí? Es que eso es el tema. No hay que gastarse una fortuna para beber buen vino. Ese es un buen consejo. Entonces, nariz al fondo. Bueno, primero. ¿Es un sorbito o es...? ¿Ves el color del vino, cómo es? Y luego, ¿bebes? Sí, se bebe. ¿O es un traguito? Tranquil, chiquito. Nosotros hacemos cosas muy raras que nos regañaría nuestra madre si nos ve. Porque hacemos ruido. Eso es entrar aire, ¿verdad? Para meter aire. Claro. Porque al final, ¿para qué movemos el vino? Para que en contacto con el aire los aromas salen. Pero si te oye tu madre, te echa una bronca que dice, Niño, no se sorbe. En la mesa no se sorbe. Le mandamos un beso, mamá. Mamá, hoy lo puedo hacer porque estoy con Luis. Y es el mejor del mundo, ¿sabés? Le hemos dado permiso para que sorba y no le regañen. Luis, ha sido un momento hermoso. Un poquito, una masterclass desde el resto del mundo. De Madrid para el mundo. Gracias por la enseñanza, Luis. Cada vez disfruto más del vino. Me estoy poniendo grande, ¿será, no? Costa Cruceros. Lo mejor de Italia. Regresa a Sudamérica desde Argentina y Uruguay para que vivas el viaje de tus sueños este verano. Viví la nueva costa con lo mejor de la cocina mundial. Destinos increíbles y entretenimiento las 24 horas para vos y tu familia. Aprovecha nuestras promos imperdibles en costacruceros.com y viví tu experiencia costa. Seguimos en Madrid y quiero empezar el día mostrándoles uno de mis barrios favoritos de la ciudad. Lavapiés. Este es el barrio multicultural de la capital española y para mí uno de los lugares más divertidos en Madrid. Acá vive mucha gente de diferentes partes del mundo como India, Marruecos y países de África. Les recomiendo pasear por sus calles y descubrir locales de todo tipo como librerías, anticuarios y cafés muy copados. En el barrio de Lavapiés les recomiendo hacer una parada para tomarse algo o ver una película en Sala X, un actual cine bar reconvertido en lo que fue en algún momento el último cine porno de Madrid, el mítico cine Alba. Otro de los barrios imperdibles de Madrid es Malasaña, el más cool de la ciudad. Manuela Malasaña es quien le da el nombre a este barrio, una heroína del levantamiento del 2 de mayo de 1808 quien murió en estas calles a mano de las tropas francesas cuando colaboraba para defender la ciudad. En los años 80 acá se generó un gran movimiento cultural conocido como Movida Madrileña y hoy en día se convirtió en el barrio hipster de la ciudad. El mejor plan en Malasaña es pasear por sus calles llenas de arte urbano y una gran diversidad de locales muy cancheros, libros y decoración. Lo mejor de los viajes es la gastronomía, por eso Liliana nos presenta las mejores propuestas del mundo. Los nuevos electros Liliana tienen más diseño y funciones. Los ves, los querés, los usás, los amás. Liliana, electros para enamorarse. Liliana en resto del mundo. Conocé los nuevos electrodomésticos Liliana. Lo ves, lo querés, lo usás, lo amás. Liliana, electros para enamorarse. Ahora les voy a enseñar a hacer unas croquetas de jamón bien españolas. En la procesadora picamos finamente la cebolla, el ajo y lo reservamos. En una sartén, sobre la nafe, el horno, colocamos la manteca, agregamos los vegetales cortados y el jamón picado. Añadimos la harina y la integramos. Agregar la leche de a poco hasta formar una crema y revolvemos hasta que espese. Una vez fría, porcionamos la masa formando cilindros. Los pasamos por huevo y pan rallado. Ferimos en abundante aceite y en una olla sobre la nafe. Servimos y a disfrutar. Otro de los imperdibles si vienen a Madrid es visitar alguna de las ciudades cercanas que están llenas de historia y encanto. Personalmente, la que más me gustó, además de Toledo, es Ávila. Uno de esos lugares que te hacen volver atrás en el tiempo y te atrapan sin querer en una película medieval, con sus callecitas, su catedral gótica, su plaza mayor y muchos secretos más. Estamos en Ávila, 3 grados, hace mucho frío, pero estamos con María, que nos va a entrar en calor un poco de lo que pasa acá. Estamos sobre la muralla. Eso es. ¿Y a cuántos metros del mar, María? Pues Ávila es la capital de provincia más alta de España, 1.136 metros. Nos faltaba un poquito el aire, debe ser un poco la altura. Pero fíjate qué fresquito, qué bien se respira, es un lujazo. A mi espalda vemos el casco histórico, ¿verdad? Eso es. Bien. Tenemos el casco histórico y ya fuera del recinto amurallado, toda esta zona que estás viendo a mi espalda, todo es el Valle Amblés, luego las sierras que nos salen, la Sarrota, la Paramera, y esos picos que se ven al fondo son estribaciones de la Sierra de Gredos. Bien, la muralla está toda construida con altura, ¿verdad? Porque me habías contado... Sí, la muralla, desde luego, el monumento más emblemático que tenemos, está construida a lo largo y ancho de un desnivel. Bien. Tiene la forma de un trapezo y de un rectángulo irregular. La parte más cortita y más baja al oeste, cerquita del río. Y va subiendo hacia la parte más vulnerable, donde estamos nosotros ahora, que es por donde realmente se empiezan a construir. Y el motivo fue el terreno. En toda esta zona era muy llano y era fácil el acceso de tropas enemigas. Perfecto. Por este motivo, pues ahora mismo estamos en una de las puertas más importantes que tiene la muralla, la Puerta de San Vicente. Muchas partes ya se han... Bueno, gracias a Dios nunca supimos si las puertas funcionaban bien o no. Porque al final ese enemigo tan temible para todo cristiano en el medievo, el musulmán, pues una vez repoblada la ciudad, construida la muralla, ya los muros les ofrecen un cierto respeto, alejándose más hacia el sur de la península. Ávila está documentada de que no vuelva a ser atacada. Estamos en una muralla donde tiene más de mil años, ¿eso es verdad? Sí, las murallas se empiezan a construir más o menos a mediados del siglo XII y tienen unas características físicas increíbles. Increíbles. Y casi que ni están restauradas, están casi como... Estas partes que tenemos habilitadas para el turismo sí que han tenido una restauración, pero siempre conservando todo, los materiales tal cual. Y ahora mismo de los dos kilómetros y medio que tiene de perímetro, sí que tenemos habilitado para el turismo aproximadamente un kilómetro seiscientos dividido en dos partes. Llegamos con María a la Catedral de Ávila y si ven alrededor, yo no lo puedo creer, es como una película medieval, es como un cuento de otra época, ¿o no? Pues sí, es que... Hay algo de eso. Este entorno, lo que es la Plaza de la Catedral, al fondo nuestro tenemos la fachada principal de la misma, es que es una maravilla. Y es que es más, esta calle que tenemos aquí al ladito a la izquierda es la calle de la muerte y la vida para nosotros, porque en toda esta zona es el exterior del claustro de la Catedral. Bueno, en esta calle estuvo prohibido durante los siglos XVI, XVII el duelo entre caballeros. Era muy típico que los caballeros se reunieran en esta calle. Igual tranquila que no venía a ser ningún duelo ni nada, porque tal vez me ves como... Está prohibido, no iba a ser. Está completamente prohibido. Ya lo sabía, vamos a pasar. De acuerdo. La Catedral de Ávila está considerada como la primera catedral gótica de España. Esta bella catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1914 y Monumento Nacional en el año 1949. Corazón de Ávila, estamos en la Plaza Mayor, quiero que me cuentes acá qué pasó, cómo es, cómo el turismo viene, saca foto, qué sucedió acá. Pues mira, esta sí es la Plaza Mayor, la Plaza del Ayuntamiento, aunque a cualquiera de nosotros que nos preguntéis, a los abulenses, esta es la Plaza del Mercado Chico. Bien. Y bueno, el estilo es neoclásico, la configuración siempre ha sido muy parecida a la que estamos viendo, formada por esta serie de soportales bajos, apoyados en pilares de granito, las construcciones de casas de dos plantas, en el centro del ayuntamiento, construido en el XVI, luego ampliado y remodelado en el siglo XIX. Pero para nosotros, lo más emblemático de esta plaza es ver la fachada norte de la iglesia de San Juan, San Juan Bautista, y me preguntarás, ¿y por qué? Pues porque aquí fue bautizada Santa Teresa un 4 de abril de 1515. Todavía conservamos la pila bautismal, una pila preciosa del siglo XV, realizada en granito. Y esta calle que tenemos atrás es la calle Comuneros, es una de mis calles favoritas, porque al fondo se puede ver la torre terminada de la catedral, la torre norte con 42 metros y medio de altura, que es un referente. La podemos ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Ahora nos tenemos que ir a un breve corte, pero no se vayan que en el próximo bloque voy a mostrarles cuál es el plato más famoso de Ávila, que estoy seguro que les va a encantar tanto como a mí. Quédate ahí, que ya volvemos en unos minutos nomás con más Resto del Mundo, por la pantalla del 13. Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de Resto del Mundo. ¿No te pasa que cuando estás de viaje querés que dure mucho más? Con tu colchón te pasa lo mismo. Por eso los colchones Suave Star vienen con espuma de alta densidad, telas de gran calidad y resortes de última generación, para que los disfrutes por mucho más tiempo. Con Suave Star tu colchón y tus sueños duran mucho más. Disfrutar más es sencillo. Suave Star en Resto del Mundo. ¿Sabés por qué los colchones Suave Star tienen marcos de acero y estabilizadores? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suave Star, disfrutar más es sencillo. Suave Star. Colchones y Somiers. Finalmente, llegó el momento de probar las delicias locales, en el mejor restaurante de Ávila. Paramos en Ávila después de caminar todo el día y es el momento de la astronomía. Soy feliz cuando pasa en estos momentos porque quiero probar lo que pasa en la ciudad en la que estamos. Llega la estrella, que es el plato estrella, que es el chuletón. 600 gramos de carne. Vamos a cortarlo por acá. Y a un punto donde a mí me gusta comer la carne jugosa. A ver cómo es el punto. Lo vamos a levantar. Para mí está especial. Mírenlo. Este es el corte increíble y es el punto justo para mí como se come la carne. Vamos a ver qué onda. Voy. Una delicia. Genial de sal y el punto justo de la carne. Increíble. Te digo algo. Nosotros éramos tres versus el chuletón y terminamos estallados de comida. Qué bien se come en España, por Dios. Qué lindo disfrutar de la gastronomía en cada viaje. Así, disfrutar es sencillo. Nos vemos el próximo domingo con otro especial imperdible del resto del mundo. Gracias como siempre a los amigos de Ruz, seguros. Los queremos. Gracias por estar del otro lado. Y como decimos siempre, que descansen, que tengan una excelente semana. Y por sobre todas las cosas, vivan la vida. Sean muy felices. Chau. Chau.